buenas como andan mi nombre es tobias y sean bienvenidos al vídeo de mi UPnD es el Nova y te resuena, pa que lo mueva, lo mueva no bajo ni con patas ya sabe quien soy, tu huachata conmigo la paso a valor rebota todo el loto huachos la mejor, bajo para la villa con un termidor la silla hace un poquito de ruido me parece literalmente no sé como arrancar tipo los vídeos de youtube viste que hay gente como que empieza re emocionada tipo para la gente que no sabe que es el UPnD el último primer día que sería la última vez que vas por primera vez a la escuela un poquito confuso pero creo que se entiende se hace una joda, una fiesta tipo el día antes a la noche hasta el otro día a la mañana que vas a la escuela un poquito pedo, un poquito afiestado a romper las bolas literalmente es a eso yo me hice ya mi remerón eso que ven acá es mi remerón secándose esta es tipo una musculosa, esa es la parte de atrás que dice economía después de este lado dice cdp con brillitos y adelante de la musculosa dice 49 que es el número de mi camada y tiene también brillitos y esa tira de brillos, el flaco le había puesto brillos por todos lados pero si, entre las más brillos mejor y como ven por arriba es azul y celeste y abajo es blanca si, muy facha la verdad la musculosa tipo la recorté y me quedó bastante bien o sea yo pensé que iba a ser peor porque que le iba a recortar para una mierda pero no, o sea bastante bien la verdad mucha gente me estuvo preguntando como mierda hice el 49 con brillitos o sea yo lo que hice para el 49 fue literalmente imprimir el 4 y el 9 porque lógicamente esa letra no es mía lo calqué en la remera así con lápiz después lo pinté con pintura para tela agarré el unipox lo mezclé con los brillitos agarré un pincel y lo pincelé por encima de lo que había pintado quedó bastante fachero la verdad, me gustó no me convenció el CDP con brillos que le puse atrás es lo único que no me convence pero no me di gusto tampoco todavía estoy en duda porque no sé qué ponerme tengo una idea yo decía tengo estas bandanas tengo esta color azul y esta color celeste yo decía ponérmelas la verdad a la bandana yo decía o ponérmela en la frente medio virgen la verdad en la frente no o ponérmela tipo acá en el brazo ¿entendés? tipo tuqui o ponérmela si no yo decía tipo en la pierna tipo así bien tuqui ¿entendés? mirá te muestro tuqui ahí en la pierna o ponérmela en el brazo yo digo que va a quedar bastante canchero tanto el azul o la celeste ¿por qué? porque los colores de mi promo los que eligieron mi promo en realidad son el azul y el celeste llenarme todo de glitter todo de glitter hasta en el ojete en la cara me compré también tipo glitter para ponerme yo decía tipo ponerme así una línea con glitter de color celeste y plateado tengo no sé si celeste o plateado o los dos también me compré ¿viste esos brillitos tipo en mi vernez? bueno me quiero poner en algún lado no sé ponerme tipo acá o acá o acá y acá o no ponerme también les voy a mostrar la boludez que hice turum hice un vaso en realidad no es un vaso o sea fui al chino a buscar vasos los vasos estaban literalmente carísimos carísimos que tenía un poquito de brillo lo siento que tenía una bombillita dos minutos pero agarrá y metete el vaso en el medio del literalmente o sea me iba a salir más caro el vaso que todo lo que estoy pagando para Lupe D literal entonces encontré una hielera ¿qué? sí hielera 100 pesos la hielera ah dame 5 como mi cabeza literal por eso es tan grande me voy a poner bien en pedo ah chiquito el vaso ah y esto xlix es 49 en números romanos porque es el número de mi camada como les dije y es color azul porque voy a estar de azul y celeste así que me combina encontré una hielera 100 pesos que un vaso ni un vaso es re fachera encima mira ahí tuqui alta jarrita divina me encanta la verdad ok acabo de llegar literalmente acabo de llegar y les voy a contar qué pasó porque ¿dónde estabas Tobías? que acabas de llegar ¿de dónde llegaste? si recién estabas acá ¿eh? te fuiste estoy repelotudo porque son una y media de la mañana este horario me hace mal a mí me junté con mis amigos a hacer cosas de chicos promo literalmente o sea todo lo que tiene que ver con la promo me parece muy de personas vírgenes y yo soy fan literalmente nos juntamos a hacer ¿viste esos jueguitos? tipo los carteles que dicen frases de cornuda cosas esos cuadrados de cartón para sacarte fotos el dadito tipo con juegos las cartas todas esas boludeces que las tenés que pintar y bla 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 nos juntamos a hacerlas así que hicimos un montón de cosas literalmente ¿qué pasó? me estaba yendo de la casa de mi amiga porque nos juntamos a la casa de mi amiga a hacer estas cosas de la promo me estoy yendo me le digo bueno beso 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 los dejo acá con esta mugre yo pensaba que estos cartones y todas esas cosas del UPD se las iba a quedar la avenida de la casa claro yo me estaba yendo la avenida de la casa me dice pará 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 pum me encaja cuatro cartones yo por los cartones las chicas te las voy a mostrar dije ¿por qué no mostrarlo en YouTube? ah se me cayó uno cuando digo que son carteles con frases de 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 cornudas es porque son carteles con frases de cornudas vestida como Barbie cornuda como Bambi ¿me entendés? y tiene brillito y esta Barbie parece sin comentarios de la Barbie lógicamente esto no lo hice yo porque esa no es mi letra o sea yo llego a tener letra legible yo creo que ando escribiendo las paredes boludo literalmente parece que escribo en otro idioma jeroglíficos literalmente o sea no se entiende un solo uno de mi letra yo de acá no pude aportar nada solo pintaba yo tipo pasame la visita que te pinto este lo pinté yo traigan velas que torta sobra tan colorido le ibas a hacer obvio LGBT mi amor me quedó divino divino lo pinté yo no lo escribí porque esto se lee si lo hubiese escrito yo ustedes estarían ¿qué dice ahí? este que quede claro que esto yo no lo hice porque si no lo hubiese puesto más onda hígado a calentar ¿qué jugás de titular? yo no sé quién lo habrá hecho yo no me hago cargo yo no lo hice opa este está re picante boludo control de alcohlemia sople aquí les muestro control de alcohlemia sople aquí se entiende no es necesario que explique el chiste ni nada de esas cosas a mí me encajaron a mí me encajaron estos cuatro carteles de mierda claro ahora la cosa yo me imaginaba viste cuando salía de la casa decía ahora cuando mi madre lea esto mi madre leyendo control de alcohlemia sople aquí ¿soplo? ah no entendía nada no tenía hora ok o sea yo no les puedo explicar la manija me entendés que tengo en este momento porque literalmente estoy a horas de mi UPD literalmente es la última vez que voy a ir por primera vez a la escuela o sea si sos estúpido es el UPD ¿no? claro o sea el año que viene ya está ¿me entendés? ya está pinchó pinchó todo me voy a cambiar y les voy a ir más o menos mostrando el proceso creo que ya tengo todo más o menos decidido igual pero uno nunca sabe acá está el reverón ¿me entendés? este es el real les muestro o sea es una musculosa ¿sí? que la recorté yo divina bueno ahí me lo puse quedó facha o sea me gusta me gusta por adelante bueno atrás no no me termina de comenzar la cara son esas letras que se volaron sino ahora lo que voy a hacer es tipo para la plancha por adentro lo plancho como se me agarre tir todo naaa la plancha tipo rapidito no sé qué ponerme abajo bermuda negra o short blanco estoy indeciso no sé cuál debo ponerme ok opción A es este shortcito negro tipo que es una bermuda opción B a mí así me gusta que más ganchero porque piensen también las zapas que voy a usar son son las vans que están hechas concha no no están hechas concha están sucias más que nada entonces por eso voy a usar esas porque no pinto una zapatilla toda limpita toda lavadita no y creo que con short negro entendés como que van en cambio capaz que si me pongo el short blanco como que no quedaría les muestro las pelotudeces que me hice me hice primero que todo estos anteojos que son blancos lisos no dicen absolutamente nada literalmente porque no les quería agregar nada le puse tipo brillitos porque este no le quería poner ni esas frases tipo soy promo estas boludeces que le ponen tipo gober nada tipo no ok ahora si ya estoy con el remerón lo pude arreglar si lo fui lo planché y quedó divino la verdad o sea no quedó perfecto pero zafa voy a poner las zapatillas me voy a poner brillos los elásticos esas boludeces así que cuando esté tipo listo listo les muestro huepa ya te he metido mira o sea la facha que manejamos me clavé zapatillas este me lo puse en el pie la bermudita el remerón bandana y me puse brillitos acá brillitos acá brillitos en todo el pecho no se ve por la luz pero tengo todos brillos acá también así que nos vamos me voy porque estoy llegando tarde huepa que onda yo quiero mostrarte los outfits de los pibes vamos a empezar primero con la señorita también conocida como la chica trucho dice el loli y le dice el loli huepa a ver 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 ¿qué dice? si subita al trucho a ver a ver señorcito se forzó ojo literalmente todos los flacos se hicieron tipo remerón porque no se iban a ser remerón nero ¿quién se quiere? ¿cómo se llamaba? para 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 quiero que me muestres lo que tenés puesto pero por favor mi amiga valen dándelo todo lo único que te voy a pedir bueno es que no quiebres a la una a la manía hola 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 ¿me puedo mostrar su soundfit? primero este este se llama Diego pues yo re hondo me explico a ver a ver a ver el quinto el quinto a ver vos linda ella se llama balu a ver balu a ver balu 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 creo que 6 100 100 100 pelotudes 3 vasos literalmente escuchame mone ¿por qué te lo hago vas? yo me parezco ¿por qué te lo hago vas bus? ¿qué es eso? ¿cómo te lo hiciste? escuchame Loli ¿por qué te lo hago vas? ¿cuato? ¿cuato? cuenta la leyenda que la promo que revienta se presenta se presenta este año y que el pasado fue un engaño vuelta vuelta y vuelta dieron los años pasados pa flotarla como ahora lo hacemos este año el año se lo bailo lo bailo lo bailo la promo en barilop vacilo 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 y todo el party llegó Dios lo bailo lo bailo la promo como en barilop en barilop nosotros nos sacamos porque ¿es el parilop? sí, amiga esposa en una nota ella loca es invitada no enano ya estás haciendo pis en cualquier lado dale que te dije hey hey amiga me gusta tu bandana es una tanguita y mi vida patroler para tanguita yo tengo la tanga y Lila te quedo en la tanguita chicos basta basta me acuñen a la compañía del baño hay mucha fe chanana nananana no termine viniendo solo al baño la verdad porque nadie me quiso hola san hola todo bien nadie me quiso acompañar al baño así que vine solo san mi nuevo amigo ¿sabes? al final mis amigos no me quisieran acompañar al baño y vine solo al baño la verdad así que para Pili ella es mi nueva amiga Pili dale Pili así rápido que nos van a cagar la trompada dale Pili mi hago piso yo dame mi hago piso vamos a ir a mirar a los árboles o no hay Pili hay traba hay la raven si no se les traba yo no fui eh para la concha de tu madre saluda a Pili hola a todos ¿cómo están? chicos miren esto no 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 ahí atrás donde lo que están viendo es donde voy a hacer pis ¿vos? ¿se pichona? contexto están mirando tu pitulina haciendo pichino hay padres vigilando que no meemos las plantas si no que meemos los abajo hoy se ve hoy se gata hoy se puma no no hablando en serio voy a mirar a las plantas porque me estoy meando voy por el quinto vaso mentira ¿no? quinto vaso re mentiroso tirale pa' la rocha a veces y pa' los giles rafagazos es que la noche está peona yo estoy solo y vos sola es que la noche está peona quiero ver que te suelte quiero ver que lo baje es que la noche está peona yo estoy solo y vos sola es que la noche está peona quiero ver que te suelte quiero ver que lo baje suelto todo si no invento todo en un moro o en un vento todo 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 literalmente o sea nos acaban de rebotar de la escuela por tener pirotecnia ay me llamo a mano libre ¿no? ni cincuenta yo soy 4'9 no soy 4'8 ni cincuenta ok ok acabo de llegar estoy no tengo voz directamente la verdad que la pasé super bien incluso en la puerta de la escuela mi miedo era que todo no sé como que pase algo no salió todo bien lo único pequeño detalle se ortigó la escuela y no nos dejó entrar tiramos pirotecnia y habían dicho que no tiramos pirotecnia no sé quién compró pirotecnia tipo a escondidas incluso encima o sea para entrar teníamos que sacarnos todos los brillos tipo nos dijeron se sacan todos los brillos se sacan el tipo remerón y se ponen el uniforme yo así ¿eh? ¿vos te pensás que yo voy a hacer todo eso? ah somos literalmente 80 monos en la puerta de la escuela ¿vos querés que yo te haga un show de stripper? mira que me saca este que me pone el uniforme ¿dónde carajo que haga todo eso? la puerta de la escuela yo me imaginaba tipo cha pero no básicamente no me saqué nada porque no me gano de entrar en este momento me estoy durmiendo lentamente tipo no de más ah literal estoy tipo así ah se dormía mientras grababa nada gracias por ver mi video espero que les haya gustado me voy a ir a bañar porque me siento un asco la verdad y después de bañar me voy a dormir pero horas voy a dormir tipo no te explico lo que me duele el cuerpo